Hola Casolistas, ¿qué tal? Bueno, este video sí es un poco más complicado de hacer porque todos ya sabemos que el resultado del partido del día de ayer no ha sido favorable y la verdad que quiero ser totalmente sincero con este video y con mi opinión no pude ver el partido completo por temas de que estaba en la calle y la verdad que, bueno, llegué solamente para ver los últimos media hora, 20 minutos así que una opinión total del partido, la verdad que no la puedo hacer sí es cierto que después vi algunos videos de los youtubers de la U hablando sobre el partido vi un resumen de 11 minutos de quizás los mejores momentos del partido pero no mucho más y me parece que sin ver el partido entero no puedo dar una opinión correcta o al menos que me deje satisfecho con ella así que lo que me gustaría hablar es sobre la situación de la U últimamente temas fichajes, sabemos algunos rumores de salidas por sesión cosas de antes que quizás están repercutiendo hoy en día en el presente del club por ahí también un poco el partido, algo referencial comentaré no puedo hablar en totalidad pero sí es cierto que vi una parte he tratado de ver ciertas jugadas también se condice con ciertos rendimientos que hemos estado viendo durante partidos anteriores buenos rendimientos, malos rendimientos y también basándome en opiniones de otras personas que han visto el partido pero va a ser algo referencial, algo muy pequeño la mayoría voy a hablar de la situación y por qué el club está como viene ahora deportivamente así que antes de comenzar, si te gusta este tipo de contenido no te olvides de suscribirte para así poder ayudar al canal a que siga creciendo y bueno, si al final te gusta no te olvides de dejarle tu like y también compartirlo con las personas que crees que les pueda ser interés así que ahora comenzamos con el video Universitario de Deportes ha caído frente a su similar cienciano en el Cusco un partido que ya a priori sabíamos que iba a ser complicado en altura siempre se nos complica de visita pues sabemos que los mismos partidos no han sido los más favorables y tenemos en cuenta de que algo está pasando hay algún tipo de problema que no estamos viendo, que no estamos solventando y no sé si solamente es algo psicológico, es algo tema físico por las malas contrataciones y claro, hablando de contrataciones tendríamos que ir hasta inicio de año porque estamos viendo que tenemos problemas para contratar con el tema de cupos a ver, mi opinión con el tema de los cupos y todo el tema de que si es que sacas a un extranjero igual el cupo sigue ocupado y no puedes traer a otro la verdad que a mí me pareció una tontería pero también es cierto que esto lo sabían los dirigentes lo sabía Barreto, lo sabía Ferrari al inicio de la campaña así que tan excusa no es si bien es cierto, sí creo que si es que tú sacas a un extranjero de tu plantilla debería permitir traer a otro porque así normalmente funcionan los cupos en otras ligas y me parece una tontería que no sea así se sabía ya que no era el caso de inicio de año no es algo nuevo claro, se confió de que de alguna manera se podría cambiar esto hablando con la federación y todo el tema pero bueno, era un riesgo que se debía tomar otros clubes como Cristal, como Alianza, como Melgar si no me equivoco también han dejado cupos para poder tener un poco de más de margen de maniobra que si bien es cierto no es lo ideal pero es lo que se tenía que hacer de acuerdo al contexto que teníamos en la liga y eso es algo que nos está pasando factura actualmente somos conscientes que algunos fichajes extranjeros se hicieron sobre la marcha algunos salió bien por ejemplo en el caso de William Riveros si no me equivoco no estaba no estaba planeado 100% que iba a venir viene por temas circunstanciales y es quizás no, no es quizás creo que es el mejor fichaje que ha hecho la huesta temporada y el jugador con más nivel en saga defensiva ni qué decirte pero en total creo que junto con Ureña es de los dos fichajes que mejor ha hecho el equipo e incluso me atrevería a decir por el tema actitudinal por el tema de no complicarse en partidos por ahí como en el caso de Ureña que a veces le sale la cadena y está al borde de la roja en este caso Riveros no lo tiene es quizás un jugador más seguro en este tipo de temas y por eso es que me parece siendo también un jugador defensivo entendiendo que a la U lo atacan bastante más aún cuando va de visita Riveros es un grandísimo jugador y un grandísimo refuerzo pero había otros refuerzos extranjeros que no han corrido la misma suerte hablo en el caso específico de Herrera que no era un fichaje que se tenía planeado hacer es un fichaje que viene porque se cae lo de Sepúlveda si no me equivoco que en el caso de Sepúlveda si era un jugador que si hubiera venido creo que lo hubiera descosido toda es un jugador que tiene muy buenas estadísticas o había venido teniendo muy buenas estadísticas se veía en forma bastante bien y estaba muy comprometido con el equipo recordemos que ya había llegado a Lima y estaba entrenando con la U sin embargo por temas de su club y bueno temas extradeportivos más que nada administrativos no pudo llegar no se pudo concretar el fichaje que ya muchos lo dábamos por hecho quizás ahí la historia hubiera cambiado bastante recordemos que la razón por la que se va con Panucci en ese año es porque no había el hombre gol y bueno Valera venía de no tener continuidad obviamente el no tener continuidad te afecta en tu rendimiento dentro de la cancha y ahí también tenemos el tema de que no había cierto feeling entre el entrenador y los jugadores creo que eso ya hemos hablado antes de que el jugador peruano tiene una actitud un poco infantil en este sentido el entrenador no es tu padre no es tu mentor no vas a ser su protegido el entrenador es el entrenador y ya está por ahí algún entrenador se llama más paternalista que otro como en el caso Fossati y te puedes sentir más cómodo sí puede ser o al menos yo hablo sobre esto porque es lo que se ve de afuera con algunas declaraciones también sobre si había o no había feeling con Panucci en este caso y con Fossati sí y bueno ya me estoy yendo del tema pero sabemos que hay ciertos factores que hacían que no no pudo haber no nos fue bien con Panucci obviamente volvemos al tema de los fichajes el tema que no había venido el 9 que él quería es obviamente un factor importantísimo y gracias a esto se trae a Herrera como un plan B no sé si se apareció el fichaje ahí como algo posible y no era un fichaje tan planificado tengo entendido yo hasta donde yo sé y hasta donde he escuchado a algunos youtubers o gente que está más metida o tiene más contactos dentro del mundo crema que los podemos ver acá también en youtube en twitter cuando ven las noticias Herrera no era un fichaje tan estudiado claro se tenía en cuenta de que era un jugador muy técnico había venido una lesión lastimosamente y este cuando estuvo en Perú tuvo su mejor época con el Sporting Cristal también se sabía que por tema de edad no iba a ser quizás un fichajazo o mejor dicho no iba a tener rendimiento que había tenido pero con un 50% nos bastaba y nos sobraba ¿cuál es el problema? Herrera está demostrando si bien es cierto se le ve cierto ímpetu dentro de la cancha el nivel no es el necesario y teniendo en cuenta que es un fichaje extranjero pues es peor aún porque hemos cubierto esa plaza con un jugador que no suma demasiado al plantel yo creo que el rendimiento que lo está dando Herrera actualmente tranquilamente lo podría dar López de la reserva y no es por faltarle respeto al jugador si bien es cierto ha hecho ciertos goles que han sido golazos hay un gol que hace un golazo de fuera del área del partido en que Valera hace un hat-trick si no me equivoco pero más que eso no mucho más ha sido algo muy circunstancial y en este caso la U vuelve a tener el problema que ha tenido a inicio de año con Compagnucci el tema del gol genera ciertas ocasiones si es cierto que generamos más en Lima pero en provincia también hemos generado algunas pero no podemos convertir no podemos concretar tenemos solamente a Valera para esto Valera a mí me parece un gran jugador un gran delantero el mejor delantero que tiene la U hoy por hoy es más yo creo que comparado a la primera vez que vino a Universitaria Deportes ha mejorado bastante su nivel se le dio un Valera un poco más físico va al choque trata de ser mucho más activo si bien es cierto la velocidad no es su fuerte pero se le ve mucho más explosivo a la hora de arrancar con el balón muchas veces también vemos que trata de ser el jugador más ofensivo en un equipo que ataca con un poco volumen ofensivo lo hemos visto es algo que también hemos hablado en este canal en algunos partidos lo poco que pude ver en los últimos minutos del partido contra Cienciano se vuelve a repetir esta problemática que es atacar con un bajo volumen ofensivo por ahí viendo el resumen del partido también he visto que el primer tiempo nos fue bastante mejor y fuimos superiores pero no tanto o sea era una superioridad no avasalladora y al segundo tiempo bueno Cienciano por tema físico quizás por tema que conocen más la altura le fue bastante mejor sabemos y conocemos que los equipos de altura cuando están en su estadio son equipos que tratan de rematar de media y larga distancia porque saben que son pelotas que le puede complicar el portero en este caso en el caso de Romero creo que el partido anterior si lo vi bastante bien la verdad creo que es un portero que te da garantías más que Carvalho no es un porterazo eso sí también tengo que decirlo no es un portero nivel A1 o en condiciones quizás normales no sería el portero titular de la U pero como estamos en la situación en la que estamos no me parece mal que agarre esa aposta la aposta de Carvalho porque creo que y creo que todo el mundo lo hemos visto Carvalho ha perdido bastante el nivel no está preparado quizás psicológicamente también bueno siempre también ha tenido sus cositas técnicamente el blocaje se le ha dificultado salir a cortar balones se le ha dificultado también y bueno teniendo un arquero joven creo que es momento de darle la oportunidad al menos esta media temporada porque dudo bastante que se pueda traer un fichaje en el arco de garantías la verdad que es bastante complicado y hablando de traer fichajes esto lo conectamos con otra cosa la sesión o la posible sesión de Roberto Siucho y así también poder liberar un cupo nacional porque si no me equivoco y esto si lo he estado leyendo en varias opiniones de otras personas que se dedican al dar de la U con el tema nacional si podría mostrar refuerzos en el caso del Sancudito Olivares si no me equivoco esto fue lo que frenó su llegada ya que llegaba Edison Flores pero ahora con la salida de Roberto Siucho no me refiero al Sancudito Olivares porque ya ya cerró con Cienciano pero ahora con la llegada con la salida en calidad de sesión de Roberto Siucho se puede traer algún otro jale nacional algún jugador que pueda reforzar creo yo que se debería reforzar la delantera crema porque a ver Herrera no da la talla el único ahí de valer azúcar lastimosamente había tenido una mejoría la temporada pasada con respecto a ser incluso un extremo no tanto nueve sino un extremo más dribleador un extremo más encarador recuerdo que los últimos partidos de azúcar bastante bien y muchos recordarán la jugada del clásico en la que le comenten penal sacándose a dos jugadores tres si no me equivoco y llegar incluso a estar dentro del área un jugador que había mejorado bastante en esta faceta por banda y que obviamente lo ha perdido porque no tiene continuidad y bueno como delantero la verdad sabemos que tiene bastante carencia de gol así que lo que me gustaría es tener a otro delantero teniendo en cuenta que va a ser titular probablemente por encima de Herrera ya no un delantero o un jugador que sea una apuesta y a estas alturas y es más teniendo pocos pocos cupos otra opción también es utilizarlo en en traer o mejor dicho en subir a algún delantero de la reserva que en este caso es López pero me parece que a López lo van a prestar si no me equivoco algo había estado leyendo sobre eso así que lo más lo más probable en caso que no lo presten me gustaría tenerlo en el equipo porque creo que ningún club lo va a tratar a este jugador de la casa como universitario como su misma casa ya hemos tenido casos también los que se vemos a nuestros jugadores y pues no les dan minutos todos están comiendo banca y eso tampoco no es una sesión fructífera no ayuda al jugador que pueda desarrollar su potencial si vamos a prestarlo al jugador de un equipo tenemos que censurarnos de que dentro del acuerdo tiene que estar que va a tener minutos porque ese es el chiste de un préstamo que tenga minutos pero bueno otra vez me estoy viendo el tema lo importante es traer a un jugador que pueda sumar al equipo que pueda dar un salto de calidad yo diría un fichaje en la delantera porque la verdad que Valera está bastante solo y cuando falta Valera pues no hay muchos jugadores que se puedan encargar de eso Herrera en Lima quizás pero el problema no está en Lima el problema que tenemos es que no hay un delantero que nos pueda ayudar cuando estamos en provincia de calidad de visitante porque sabemos que el chiste del doble punta es que ambos aporten y Herrera en temas físicos le cuesta bastante por más que lo intenta porque la verdad que no le puedo criticar el empuje que puede tener yo he ido al estadio y lo he visto corriendo quizás por la velocidad que tiene no se nota demasiado porque la verdad que es un jugador lento pero trata de presionar cuando puede trata de tiene muy buena técnica porque eso tampoco no se le puede cuestionar mucho pero si como delantero como nueve no aporta demasiado no le libera de presión a Valera y bueno retrocediendo un poco en este caso hablamos de que se puede liberar un cupo por la salida de Siucho y acá ya habíamos hablado de la llegada de Roberto un jugador que si tenía ciertas características cuando estaba en la U era un jugador muy dribleador carente de gol también es cierto es carente de gol pero si era muy dribleador era un jugador encarador atrevido conducía muy bien la pelota pero venía de no tener minutos en China si no me equivoco si en China y el otro día en el programa de las gradas a la cancha que conduce Nico creo que muchos de los que escuchan youtubers o gente que habla de la U los conocen creo que es el más conocido de todo este todo este mundillo dijo que el fichaje de Roberto Siucho si había sido avalado por Fossati a ver el tema va más o menos así o esto es lo que yo entendí con Panucci lo pide porque con Panucci si lo pide Roberto Siucho le gustaba también es un jugador que en condiciones normales se acomodaba su idea de juego si bien es cierto no es un jugador o mejor dicho no era un jugador que tenía continuidad por ahí quizás le vio algo que dijo no este es jugador en mi equipo entra cuál fue el tema que viene Fossati después y a Fossati le preguntan si es que está de acuerdo con el fichaje o no a ver con esto Fossati bueno hasta donde se sabe dice que no hay ningún problema y llega Siucho pero no era un jugador que Fossati tenía en cuenta de buenas a primeras o sea era un jugador que era como bueno no tengo problema que lo metas a la plantilla pero no no tengo mucho en mis planes y creo que también viene el problema porque Fossati este no en la entrevista que se le hizo en Nativa no al menos yo entender que no sabía o no estaba enterado de esta medida de que se podían llenar los cupos y que después no podías hacer o se te podía complicar con el tema de los fichajes creo que tampoco estaba enterado de los cupos así bueno eso hablo con desconocimiento no lo sé pero al menos yo viendo la entrevista pude me pareció que tenía cierto desconocimiento de estos temas y a ver si es que estaba enterado de todo este tema no sé si lo hubiera aceptado porque se nota que es un jugador que no está en los planes del entrenador es un jugador del ex entrenador que creo que cuando ya se le sacó del cargo se debió haber replanteado bastante este fichaje porque tenía varias contras más que pros venía sin continuidad no era del agrado bueno no del agrado sino no era un jugador pedido por el entrenador que estaba llegando así que fue un fichaje mal hecho y bueno pasó lo que pasó pues este llegó a la U y no aportó nada ahora por ahí he visto varias críticas de no que está cobrando una fortuna muchachos tengo entendido que no está cobrando una fortuna en todo caso si hay alguna duda pregúntenle a Nico que es el que sabe más de este tema de los salarios y en su video o en su directo mejor dicho dijo que no no hay jugadores de la U que cobran una fortuna la U tampoco se lo puede permitir así que eso de que no tal jugador está acá y cobran una fortuna no cobran una fortuna no cobran una fortuna no se puede cobrar una fortuna en la U hoy por hoy pero si es cierto que deportivamente no ha aportado y ese es creo yo un indicio de un error en la gestión que si bien es cierto ahora Ferrari ha tenido buenas cosas más que nada en el tema económico con el tema de la deuda y todo esto es cierto que también he visto que muchos influencers más que nada lo voy a decir de que hablan de Alianza Lima le tiran bastante barro a Ferrari pero a ver hermano es normal he visto influencers de la U que le tiran barro al Chicho Salas a Villina a toda su gente esto va así en este mundillo siempre se tira se tira barro al otro lado esa nota al menos conmigo no va y yo estoy viendo que hay bien buenos resultados con el tema de la el mejoramiento de Lolo Fernández se está aprendiendo a hacer un coliseo y todo eso pero saliendo de eso en el tema deportivo pues la verdad que creo que no me está gustando tanto ya porque en el año pasado dije que estas cosas se podían ver a largo plazo y yo creo que ya está pasando un cierto largo plazo estamos en el inicio del torneo de clausura del año siguiente de que se haya traído a a Barreto y si bien es cierto ha habido ciertas cosas que no le ha permitido realizar los fichajes que tenía en mente como director deportivo hablamos de temas espúlveda hablamos ciertas cositas que a veces no a veces uno no las prevé pero creo que el tema de cupos por ejemplo si se podía haber previsto se sabía como iba a ser y no tendríamos que habernos confiado en que esto podría cambiar a estas alturas de la temporada y el hecho de aceptar a Ciucho a mi me parece un no sé eso si me parece un error de bastante cuidado teniendo en cuenta que el entrenador nuevo no lo tenía en sus planes y gracias a esto se nos puede complicar mucho más fichar o reforzarnos para este torneo de clausura torneo de clausura que ya vimos que encima de todo no hemos comenzado con el pie derecho hemos comenzado perdiendo dos puntos porque sí creo que este empate es perder dos puntos primero porque estábamos ganando y segundo porque a estas alturas ya no podemos regalar nada y si bien es cierto no tenemos el plantel el mejor plantel de toda la liga porque también es una realidad yo creo que sí se podría ser competitivo si es que se hacen ciertas cosas si es que se hacen ciertas cosas bien el tema de Fossati como entrenador que también está siendo bastante discutido pues no sé si sea muy responsable cambiar la hora se viene el partido contra gimnasia y además estamos cambiando técnicos como quien se cambie calzoncillo no es normal que en un equipo bien estructurado no se debe cambiar tanto de técnico por más que haya malos momentos se supone que en un equipo serio la directiva tiene que respaldar al técnico no tiene que estar metiendo fichajes de verdad la directiva no tiene que meterse en el tema fichajes el director deportivo por ahí tiene que conversar con el entrenador de turno para ver a quien se trae porque eso sí es su labor pero la directiva no tiene por qué estar trayendo fichajes no tiene por qué estar sugiriendo fichajes no se metan en el tema deportivo de verdad eso es algo que arruina a los clubes no está bien ya lo hemos visto en casos incluso internacionales a ver por ahí mención alguno tema Barça con Bartomeu Real Madrid con los Galácticos porque sí con los Galácticos no les fue tan bien fue más que nada marketing tema Manchester United cuando se aburguesó un poquito los jugadores bueno un poco no se aburguesaron los jugadores que ya estaban bastante tiempo ya habían ganado bastantes títulos y pues a los técnicos si es que no estaban contentos con los técnicos pues para afuera y pasa con muchos equipos con el Milan también misma historia bueno no está bien que una directiva respalde a los jugadores que en este caso no sé si pasa lo menciono porque son cosas que no se hacen o que en todo caso que la directiva se mete en los fichajes tú estás contratando un director deportivo y un técnico porque son gente capacitada para esto y lo vuelvo a mencionar porque si da la sensación de que hay ciertos fichajes que no entiendo como un director deportivo los puede los puede siquiera sugerir el caso de Chuchu es el caso más más escandaloso de esto creo no entendí si es cierto que según se sabe lo pide Companucci y todo y bueno si lo pidió Companucci si es si hay que considerarlo pero una vez que ya se fue Companucci y el fichaje no está cerrado pues hay que reconsiderarlo si bien es cierto Chuchu tiene bastante relación con la gente que está en la U y todo porque ha sido jugador de la casa y todo el tema pero hay que ser un poquito más responsables con estos temas de los fichajes porque después pueden complicarnos a estas alturas de la temporada y bueno me volví a salir del tema Fossati es un entrenador con mucha experiencia es un entrenador incluso campeón internacional de Copa Continental me refiero a la Copa Sudamericana y también a la Recopa y a estas alturas no creo que sea el culpable de rendimiento que tenga el equipo según un entrenador de ese calibre no entiendo no me cabe en la cabeza como no puede hacernos jugar o bueno sacarnos de del hoyo en el que por ahí bueno hoyo estamos segundos terceros si no me equivoco ahora en el acumulado la verdad que tengo que ver la tabla pero bueno no estamos tan mal si fuéramos un club cualquiera pero teniendo en cuenta que la U es un equipo que quiere el campeonato pues ahí si se nos complica un poco más pero vuelvo a que no creo que Fossati sea el máximo culpable lo mismo era con Companucci que Companucci no tiene el nivel que esto bueno trajimos un entrenador con mucha más espalda con títulos internacionales con títulos nacionales y con mucha más experiencia y estamos teniendo problemas similares al menos estando de visita a quien traemos a Guardiola traemos a Mourinho no sé hermano y ya no creo que sea el problema del entrenador yo creo que por ahí algo más y entendiendo que Fossati no tiene el mejor plantel del campeonato pero creo que tiene un plantel competitivo con el que puede hacer algo más puede haber sacado mejores resultados los partidos de ciertas expulsiones de las expulsiones de Cabanillas por ejemplo y no creo que Fossati vaya y le dice hoy levántale la pierna no creo que Fossati sea el culpable de que salgan expulsados jugadores en partidos importantes o que en la casi expulsión que yo creo que debe haberse expulsión de Orenha no creo que Fossati le diga Orenha oye métele un codazo es parte de la táctica esas cosas no son así yo sigo pensando que el mejor técnico que tiene el campeonato peruano es Fossati o por ahí que hago Nunes pero para mí es Fossati por toda la espalda que tiene todo bueno el recorrido más que nada así que yo comienzo a dar un poco más de los jugadores de cómo se está manejando el interna por ahí incluso los directivos también Barreto puede ser o sea son sospechas más que nada no estoy acusando a nadie pero en alguna área tiene que haber algún problema más porque tampoco somos el peor plantel de todo el campeonato hay planteles horribles con todo respeto a los demás equipos pero es la verdad hay muchos equipos que tienen mucho menos poder adquisitivo para poder reforzarse y bueno sabemos de los problemas de los que carecen la liga peruana también el plantel de la U no es el peor plantel y creo que es un plantel que puede ser competitivo pero hay alguna razón por la cual no está sacando su máximo potencial porque hay maneras de perder y hay partidos que lo hemos perdido la verdad de maneras bastante decepcionantes no solamente por el marcador sino también por el rendimiento por falta quizás de ser más incisivos en la marca en el mismo esfuerzo la misma garra que le caracteriza a un universitario de deportes por ahí en algún video anterior dije que en algún partido los vi bastante displicentes a los jugadores y algún bueno un comentario no estaba de acuerdo con esto no sé hermano si no es eso si yo veo a jugadores que les pasan por el costado y están caminando en la cancha pues que quieres que te diga eso ya no creo que sea culpa del entrenador y no me refiero a que corran como pollo sin cabeza pero si está pasando por tu zona al menos incomódalo bueno ya estas son cosas más puntuales de otros partidos no son el partido contra Cienciano porque bueno no he visto el partido completo si es cierto que el último tramo del partido lo llegué a ver y vi este no tanto cierta implicencia sino me dio mala sensación de que Cienciano físicamente nos estaba rebasando y los jugadores pues no daban para más ahora en un campeonato que tiene bastantes equipos de altura pues creo que tenemos que estar algo acostumbrados a esto no creo que sea excusa y más Cienciano un equipo que el Boz le ha sacado los tres puntos pues creo que deberíamos ser capaces de haber hecho una mejor actuación y por ahí bueno cosas positivas Piero Quispe creo que y bueno los que están en este canal serán ay que pesado este con Piero Quispe bueno está mejorando bastante y hay que decirlo también he visto como al chico se le da bueno se le fría bastante en redes sociales por el tema no, no tiene gol no tiene remate ya viene unos tres partiditos haciendo que trata de buscar su gol que no le sale bueno a veces pasa pero la intención de rematar al arco de media distancia y larga distancia eso se valora bastante porque en algún momento va a entrar y cuando comienza a entrar el jugador se va a llenar de bastante confianza casi hace un golazo eso sí bien el resumen un golazo en medio campo no es la primera vez que lo intenta también lo digo me parece que algún otro partido de esta temporada en el estadio me parece haber visto no sé si él me parece que fue Quispe algún jugador que trató Ureña bueno ya eso ya se me va pero si es cierto que en partidos anteriores se ha tratado de disparar de media distancia es más un gol de Valera viene porque su disparo si no me quedó con choc en el palo no lo ataja en el portero y después ha tenido otros disparos de media distancia en los últimos tres partidos Pérez Guedes bueno Pérez Guedes es bastante irregular es un jugador que algún partido puede hacerlo bastante bien físicamente obviamente está entero el tipo pero técnicamente si es mucho más irregular hay partidos que te hacen muy buenos partidos hay otros que no tanto Calcaterra Calcaterra técnicamente muy bueno pero no tiene ese esparpajo que tiene Piero Quispe por ejemplo que mediante la conducción del balón puede sacarte uno o dos jugadores y te puede dejar con superior numérica y bueno así hablando de otros jugadores ya hablé de Romero y bueno ahora la verdad que no se me viene mucho más a la cabeza este video lo hice como no sé una especie de desagogo no desagogo no más que nada una reflexión por la situación que está pasando universitario si me quedó un poco más largo de lo que pensé creí que solamente iba a hablar 10 minutos este video también lo he hecho sin guión así que por ahí se me ha pasado algo o he mencionado algo erróneo también bueno acepto sugerencias acepto correcciones en los comentarios en caso haya sido de esa manera son cosas que a veces uno bueno como hincha crema siente que lo puede hablar lo tiene que hablar y también que la gente dé su opinión de este tipo de tópicos para poder ampliar un poco más la idea y quizás llegar a algún consenso bueno eso ha sido todo por ahora recuerda que si te gustó el video dale like también suscríbete para que ayudes a crecer este canal comparte el video con las personas que tú crees que les puede interesar y bueno eso es todo por ahora estaré también dejando las personas que se han estado suscribiendo al canal acá en pantalla y les mando muchos saludos muchas gracias por todo el apoyo y por el aguante de momento eso es todo por ahora y conmigo será hasta la próxima un abrazo y dale u por siempre escucharán